La angustia de las familias se dejó sentir luego del incendio que afectó a 12 viviendas en Michayhue. Y es que la escena de desesperación no dejó a nadie indiferente, cuando tuvieron que sacar sus pertenencias a la calle para rescatarlas del fuego. Tras el hecho, las familias pidieron ayuda concreta a las autoridades. Estamos haciendo al alcalde y al ministro subrogante que nos dieron 20 días para solucionar el problema no queremos parche, queremos que sea una solución buena y concreta para que nos cambien todo lo que es estructura. Aquí hay 8 bloques y todos los bloques están recubiertos con estructura de Zincalum. Y a la gente lo que más quiere es que le hagan el techo del cuarto piso, que ojalá que sea lo primero que se pueda hacer. Debido a la situación de emergencia, las autoridades recorrieron los departamentos siniestrados y se comprometieron con la ayuda, una inmediata y otra a largo plazo. Nuestro sistema tiene una forma de ayudar inmediata que consiste en colchones, vejillería, alimentos, kit de limpieza y otros. Eso lo tenemos establecido por norma. Esa es la ayuda inicial. Y ahora entonces lo que estamos haciendo es que estamos buscando el catástrofe de las otras situaciones que son distintas y que cada uno de los vecinos nos va a ir informando. Yo le pido que sea lo más veraz posible. En esa medida nosotros podemos responder mucho mejor. La municipalidad, antes del incendio, había iniciado un anteproyecto que cambiaría la infraestructura de los bloques siniestrados. Es por eso que se dieron un plazo de 20 días para presentarlo ante el Minbu para que ellos dispongan los recursos monetarios. Hay que hacerse cargo, por ejemplo, de los problemas eléctricos que existen en los departamentos y todas aquellas otras variables que influyan en la seguridad del departamento, en cada una de sus estructuras, serán incorporadas también en el diseño. El programa de protección del patrimonio familiar busca mejorar no solo el entorno, sino que también hacerse cargo de los espacios comunes, de la estructura y de los bloques propiamente tal. Y por tanto la idea es que ese proyecto nos diga cuáles son los elementos que hay que corregir. Tras la presentación del proyecto, su evaluación y aprobación, las obras estarían comenzando en abril de 2016.